5 Beneficios de la Cúrcuma Conocida mundialmente por su excelente sabor y apariencia, tiene su origen en la India y que hoy en día es preferida por sus aportes a nuestra salud, gracias a sus vitaminas y minerales. No te pierdas todos los detalles. Conclusión, tabla nutricional y recomendaciones al final del video. Empezamos. Número 5 Ayuda a la circulación sanguínea Estudios realizados en Europa y Estados Unidos han demostrado que el consumo frecuente de la cúrcuma ayuda a mantener nuestra circulación, gracias a sus componentes que favorecen a nuestro organismo aportando calidad de vida. Número 4 Propiedades antiinflamatorias Muy recomendada por profesionales de la salud para ser incluida en nuestra dieta, pues una de sus propiedades es su efecto antiinflamatorio recetada principalmente para personas con problemas de artritis. Igualmente es un gran complemento para nuestra dieta. Número 3 Antibacteriana y antiviral Publicaciones en la revista Advanced Experimental Medical Biology han confirmado que la cúrcuma, además de aportarnos vitaminas y minerales, también nos protege ante problemas bacteriológicos y virus en el cuerpo, pues refuerza nuestro sistema inmunitario de tal manera que somos más resistentes. Número 2 Antioxidante para nuestro cuerpo Estudios recientes realizados en Estados Unidos en diferentes grupos de personas entre las cuales se destacaron los que incluían la cúrcuma en su dieta, reportaron ventajas en relación al grupo de personas que no la consumían, ya que sus antioxidantes juegan un papel importante en nuestro cuerpo para mantenerlo y prevenirlo ante el envejecimiento prematuro. Número 1 Beneficio para nuestro estado de ánimo Confirmado por publicaciones de la revista americana de psiquiatría periátrica, en las cuales se destaca que la cúrcuma ayuda a tener un estado de ánimo positivo, pues los estudios en pacientes así lo demostraron en relación a personas que no incluyen en su dieta el cúrcuma, pues esta ayuda a nuestro cuerpo manteniendo un balance positivo, que favorece a nuestro estilo de vida saludable, por lo que se recomienda también a pacientes con problemas de depresión. En conclusión, estos son los principales beneficios de incluir la cúrcuma en nuestra dieta, recordando que debe de ser con moderación, para aprovechar al máximo sus nutrientes, tomando en cuenta también que en cada persona influyen aspectos diferentes, como lo son estilo de vida, condición física, edad y sexo. Se ha determinado que los efectos pueden ser variables al incluirla en nuestra dieta. Recomendación Tener una dieta balanceada que incluya vegetales, pescado y frutas es lo recomendado, evitando comer mucha carne roja, y si a todo esto le sumamos tener una rutina de ejercicio semanalmente, de acuerdo a nuestra edad, y beber agua todos los días, será lo ideal. Ahora veamos la tabla nutricional de la cúrcuma y sus detalles. Recuerda que si necesitas más información, puedes ver los enlaces abajo en la descripción, y si el video te gustó, suscríbete al canal, para estar informado cada semana. Gracias por compartirlo en tus redes sociales y darme gusto.